Y le decía, en este evento, junto con Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por parte de ese partido, dijo Félix que a los aspirantes que no lograron sus objetivos, que no sean chapulines, así les dijo Félix Salgado allá en la Laja. Pidió, no al chapulín, a quienes no sean candidatos o les ofrecen trabajo. Esto dijo el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, pidió a los aspirantes a cargos de elección popular como diputados, alcaldes, no chapulinar y, en cambio, les ofreció ser parte de su gabinete en caso de que resulte ganador. Esto fue, le digo, en un evento realizado en el Parque de la Colonia Laja, donde Félix Salgado dijo que no tiene injerencia en la elección de candidatos en Morena. Por otro lado, también señaló que la salud pública será uno de las prioridades por la que insistió en que Casa Guerrero se convertirá en un hospital de tercer nivel que iniciará programas de salud pública y hospitales rodantes. Temas económicos, dijo, también en estos tópicos, incentivar la inversión. Ofreció buscar a empresarios para reactivar la construcción del estadio de fútbol en el poblado del Podrido, otorgando facilidad y certeza jurídica para los inversionistas. Esto dijo Félix Salgado Macedonio en su gira proselitista en Acapulco. Si quedan, bien. Y si no, también. Pero nada de que me voy a otro partido. Eso es chapulineo. Eso no puede ser en Morena. Y yo he visto, porque he platicado con muchos compañeros que no quedaron, se me han acercado y me han dicho, toro, no quedé, pero estoy contigo hasta el final. Nos vamos a sentar a platicar para formar el gabinete. Les digo, ¿quiénes van a ir al gabinete? ¿Quiénes van a ir al gabinete? Las mejores mujeres y los mejores hombres que vamos a seleccionar con las máximas siguientes. Oigan bien, no robar, no mentir y no traicionarlo es lo prioritario para nosotros. Programas emergentes de salud pública, hospitales rodantes que lleguen hasta la última comunidad con médicos y medicamentos y especialistas. Vamos a trabajar en eso. Vamos a hacer la tarea en materia de salud. Economía. Generar economía. Que los inversionistas lleguen. Que inviertan. Darles facilidades y certeza jurídica de su inversión. Sabemos por ahí que está iniciado un estadio de fútbol y por problemas no sé de qué y de quién fue suspendido. Hay que buscar la manera de que haya un inversionista para que venga a hacer un estadio de fútbol aquí en Acapulco y darle todas las facilidades para que así sea. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia.